A más de 13 años de que el terremoto y posterior tsunami del 2010 destruyeran el antiguo edificio de la aduana regional en Talcahuano, este martes se inauguró el edificio que demoró dos años en construirse. La construcción fue finalmente ocupada esta semana por todas las unidades de la aduana regional y los más de 100 funcionarios marcando un hito para la institución. La directora nacional de aduanas, Alejandra Arreaza, destacó la labor de la aduana Talcahuano que tiene jurisdicción de Maule, Ñuble, Bio-Bio y la Araucanía. Para nuestra dirección regional de aduana Talcahuano, que tiene bajo jurisdicción también las regiones de Maule, Bio-Bio, Araucanía y Ñuble, y es muy importante porque este edificio marca un hito que devuelve a un edificio que fue perdido en el terremoto y tsunami del año 2010. Por otro lado, la delegada presidencial regional del Bio-Bio, Daniela Tresner, celebró la inauguración que tuvo una importante inversión de más de 2.000 millones. Una muy buena noticia para la región del Bio-Bio, por lo tanto estamos muy alegres y orgullosos de poder estar acá en una inversión además tan grande de más de 2.400 millones de pesos en poder llegar con este edificio que además es un edificio con certificación sustentable. Además, el Ceremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, señaló que esto va en orden a la modernización y la imagen del país. Los trabajadores y trabajadoras de aduana van a poder tener, por un lado, obviamente mejores condiciones para desempeñar sus funciones, pero también para mejorar lo que es la calidad de sus servicios. Nosotros entendemos que todo lo que es el público objetivo de esto, que tiene que ver con todo el proceso de intercambio comercial, de pasajeros internacional que se desarrolla, que por un lado significa recaudación para el Estado, pero también significa la imagen del país. Adicionalmente, la construcción cumplió otro hito para el Servicio Nacional de Aduanas, pues es el primer edificio de la institución con certificación de edificio sustentable. Entre los puntos de control destacan Pino Achado y Calma, los aeropuertos Carre Sur y Araucanía, y 13 puntos de control marítimos, entre ellos los puertos de Talcahuano, San Vicente, Lirquén y Coronel, claves para el comercio exterior de la macro zona sur.